Bueno, hoy les voy a contar la historia de Olguita y Goss. Estas bellezas llegaron a mi vida en febrero de este año. Esto fue el primer día cuando llegaron. Dos cositas esponjositas y preciosas. Parecían de mentiritas, la verdad. Nunca me he cansado de tomarles fotos ni videos. Fotos durmiendo, fotos comiendo, fotos jugando, fotos respirando. Aquí les voy a mostrar una fotito de la primera camita que tenían. Se la comieron, pero queda el recuerdo. Se veían preciosos, la verdad. Una foto mía con ellos. No encontré una mejor foto, pero esa fue mi alegría el día que llegaron. Súper juguetones, siempre han sido muy unidos. Siempre han sido unos ángeles entre ellos. Aunque ahorita les voy a mostrar las travesuras que hacen estos pequeñitos. Este es Goss. Siempre ha sido tiernito, divino, silencioso. Olguita es más calmada, pero también es tremenda, la verdad. Ya les iré mostrando y contando estos muñecos. Juguetones como ellos solos, gritones, aulladores, preciosos. Parecían de mentiritos, la verdad. Es que veo otra vez las fotos de ellos y me emociono. Olguita, le colocamos a Olguita porque yo le quería colocar Dracarys, pero no le vimos cara de Dracarys. Y Goss se llama Goss por el lobo blanco de Juego de Tronos de Jon Snow. Entonces de ahí proceden los nombres de estas dos preciosuras que les estoy mostrando aquí. Ellos estuvieron durante un tiempo en una de las habitaciones de la casa porque no podían tener contacto con los otros por lo de las vacunas. Y eso, fotos de Goss durmiendo, Olguita durmiendo. Nunca han sido demasiadas fotos para ver lo preciosos que son. Esa es otra foto de Goss. Esos ojos son divinos. Acá ya habían crecido un poquito más. Ya había pasado un mes. Estas fotos son del mes de marzo. Estos videos, perdón. Y el cambio ya no se veían tan redonditos. Ya se empiezan a ver diferente. Pero siempre juguetones preciosos. Y la alegría de la casa porque son los más pequeños. Les muestro un poquito para que vean cómo son. Ellos dos de obedientes aprendieron a sentarse solitos. Nunca les enseñamos. Aquí es una foto que me mandó mi esposo cuando yo estuve en Medellín unos días y se veía hermoso mi perrito. Obediente, como él solo. Y aquí empieza una partecita feita de la historia que es cuando les dio parvovirus. Esta foto no la enviaron desde el hospital. Yo les conté en el mes de abril que empezaron a sentirse mal. El primero que manifestó síntomas fue Goss. Estuvo tres días en el hospital. Y este es un videíto que me enviaron del hospital con su pañalcito y canalizado. Fue un momento, la verdad, muy duro y muy triste. Acá ya les comparto cuando ya le dieron de alta y ya venía para la casa. Este video es de Olguita. Olguita se enfermó tres días después de que él se enfermó. Ella recayó un sábado. Todo el día estuvo bien. Y en la noche después de que yo terminé de grabar el directo, fui a ver cómo estaba. Y estaba así. Estaba vomitadita. Se había hecho chichi encima. Y ella súper activa. Y estaba así, quietica. Ella no se movía. Solo estaba ahí acostadita. Entonces dijimos no. La perrita definitivamente. Le mandamos este video al veterinario. Y nos dijo no hay que traerla inmediatamente. Y estamos teniendo en cuenta que eran como las 11 de la noche un sábado. Les voy a mostrar por aquí un poquito del camino de la carretera para llevarla. Yo vivo a las afueras de la ciudad. Entonces la verdad el camino es bastante difícil. Son prácticamente trochas. Acá les muestro un poquito. Esa era la iluminación. Solo se iluminaba con las luces del carro. Porque el camino no tiene iluminación. Entonces nos tocó salir a las 11 y media de la noche. Mientras le alistaba el guacal, los medicamentos, la cobijita, los pañales. Y todo porque sabíamos que se iba a quedar hospitalizada. Entonces esto fue parte de la travesía para llevar a esta muchacha al veterinario un sábado a las 11 y media de la noche. Porque pues la verdad como estaba nos preocupaba que pudiera ser algo peor. Que amaneciera muchísimo peor. Entonces esta es parte del camino que nos tocó para llevar a esta linda muchacha al veterinario. Cuando llegamos a la veterinaria, esta preciosura era la recepcionista, como les parece. Aquí ya es un video que nos enviaron al otro día. Ya estaba comiendo, estaba canalizada. Tenía muchísimo medicamento, pero ya estaba muchísimo mejor. Porque ya el día anterior no había querido comer. Entonces ya ahí ya estaba recibiendo alimento. Muy mimada porque le tenían que colocar música para que comiera. Y le tenían que poner dos coquitas y darle en la mano para que comiera. Porque si no la señorita no les recibía comida. Entonces llegó súper mimada, súper consentida ya al veterinario. La consintieron muchísimo la verdad. Pero la verdad todo salió muy bien. Este que les voy a mostrar es un video que me enviaron cuando me dijeron ya venga por ella. Porque está inquieta y gritona. Ya ahí estaba ya muchísimo mejor. Aquí es una fotito cuando venía con ella ya en el carro. Acá un videíto del día que los junté otra vez. Ella por allá toda quietecita, pero ya no es tan quietecita. Ghost también es tremendo. Pero ella la verdad es una señorita inquieta. Me está destruyendo el jardín. Se hizo amiga de mis otros dos cachorros. Entonces son una pandilla destrozadora de todo. Destrozadores. Ahorita les voy a explicar por qué les estoy diciendo que son destrozadores. Ahorita con evidencia les voy a mostrar para que vean. Esa señorita preciosa de Holguita. Este video es de un día que salimos a jugar un rato con los perros. Y ellos todavía no se podían juntar con los mayores. Entonces parecían Rapunzel. Aquí fue el día que conocieron el pasto. Y están ahí con el hermanito Drogon. Que es uno de los cachorros. Drogon les lleva un mes y medio. Entonces ese día se estaban conociendo. Una fotito más de Holguita. Que nunca está de más. Esta. Les presento esta es parte de mi manada. Aquí están casi todos. Falta Caterine porque ella solo se le ve la colita. Mi esposo es el que los educa. Y les enseña a sentarse y a hacer juiciositos. Entonces les das alchichita y cositas así. Galleticas. Y pues ahí están. Este es mi perro Batman. Este es parte de tener tantos animales. Les quería compartir eso. Él es súper brusco. No sabe jugar. Pero esa es una de las cosas por las que se pasa de tener tantos. Aquí Drogon la verdad. No sé qué le pasó. Me dañó el video. Estos dos señoritos. La primera noche que pasaron afuera. Estuvieron toda la noche ahí. Lloré viéndolos y dejándolos ahí. Y esto es el día de hoy. Cuando tu perro está muy callado y no sabes dónde está. Estos señoritos se desaparecieron mientras llovía. Y cuando me asomé a mirar, porque había muchísimo silencio. Miren cómo los encontré. Miren. Holgita tiene ese chaleco para que no se salga por el cerco. Después les explico. Y Drogon es un lobo blanco. Y mírenlo cómo estaba. El lobo café. El lobo amarillo. Miren esa belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!